Hay muchas que se están cocinando con mi compa el ingeniero pariente al estilo de los amigos De Grupo Sin Límite dice para todos ustedes De los besos, de los besos que te di y dice muchachos Te extraño, te espero que en nuestras vidas te vives Te siento cada vez un poco más Ojalá, te imagino que comienzas a besar De los besos que te di y amor A cuando se te mantienen los De los piernas, a los que te llevan veneno Los inocentes son los que no te llengan De los besos que te di y amor Amor, como el agudo que recuerdes Si te sorprenden, te espero que en nuestras vidas te vives A la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez Me pierdes Estoy seguro que en las noches te devuelves Tú, a la vez, a la vez A la vez, a la vez, a la vez, a la vez Estás, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez Se levanten todos los que no te llengan De los besos que te di y amor De los besos que te di y amor Amor, como el agudo no me lo pere Si te sorprenden, te espero que en nuestras vidas Que me dio los besos que te di y amor Estoy seguro que en las noches te devuelves Tú, a la vez, tú, a la vez ¡Gracias!